El arpa renacentista Ramiro Morales, la vihuela. Era fundamental que apareciera la vihuela en este disco, porque era uno de los instrumentos predilectos de los conquistadores y de los poquísimos instrumentos de cuerda de los que sí sabemos a ciencia cierta que utilizaban los conquistadores en sus momentos de asueto y de diversión. Por lo tanto, el mundo de la vihuela y el mundo de los conquistadores está bastante ligado. Pero, un proyecto así, pues bueno, el mundo de la voz es fundamental. Aparte que hay algunas piezas instrumentales, pero el mundo de la voz, del canto, por supuesto, está por encima de todo. Y aquí conté con tres voces que no tienen absolutamente nada que ver, que son de tres mundos totalmente diferentes. Pero igual que heterogéneos el mundo de los conquistadores, así de heterogéneos es el universo vocal que he elegido para este disco, estos tres intérpretes. Primero, por la rama del romance y de la canción cortesana, tenemos a Hugo Bolívar. Decir que en aquellos momentos el caballero cortesano es un hombre noble, leal, de armas, o sea, un buen servidor de sus señores o de los monarcas y un gran amante de las letras, de las artes y de la música. Por lo tanto, este universo está ejemplificado con el tipo de voz de Hugo, que era realmente fundamental contar tanto con él como con los otros dos intérpretes que hablaré para reflejar este mundo cortesano. Destacaría dos canciones que canta Hugo, procedentes del cancionario de la Colombina, con textos de Juan de Mena, que fue uno de los poetas más queridos y más divulgados en los inicios de la poesía castellana en Perú. Aquí tenemos al segundo ejemplo de color vocal. Era muy importante la presencia aquí de David Álvarez Cárcamo, del que voy a hablar ahora. Por un lado, los conquistadores eran grandísimos amantes de dos, sobre todo, dos tipos, dos generos literario-musicales o literario-vocales, que son las canciones populares y el romance. Desde luego, en este disco, el romance ocupa un porcentaje muy alto de presencia de ejemplos. Para ello, tenía que contar con el color vocal, con la persona idónea que reflejara ese mundo tradicional. Y tuve la suerte de contar con David Álvarez Cárcamo, que es todo un experto, un intérprete investigador y un gran experto, como he dicho antes, de la música tradicional de Castilla y León, sobre todo, de León. Por lo tanto, yo aquí, desde aquí, le agradezco enormemente que haya formado parte de este proyecto y que me haya grabado mi reconstrucción del romance de Don Gaiferos y de dos canciones, dos tonadas populares, el tono del villano y la canción Yo me iba a mi madre, ambas contenidas en mi libro de Salinas. Aparte de ello, David es un gran panderetero y un gran tocador de pandero cuadrado. Por cierto, instrumentos también muy queridos por los conquistadores, las sonajas, como se llamaban. Y, por supuesto, su presencia, su colo vocal era totalmente imprescindible que reflejara, como dije antes, ese heterogéneo mundo musical que supone hablar de los conquistadores del Perú. Bien, pero tampoco me quiso olvidar en absoluto de la presencia de la mujer, de las hijas, las hermanas y las mujeres de los conquistadores, que cumplieron un papel realmente importante en lo que llamamos conquista del Perú. Y, sobre todo, también la difusión musical, tanto de romances como de otro género de canciones. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la hija mestiza de Francisco Pizarro, Francisca Pizarro Yupanqui, era una gran tocadora de clavicordio, un instrumento que, por cierto, se trajo a España entre sus pertenencias. Y también está la figura de María de Ledesma, una mujer fascinante, tocadora de vihuela y cantadora de romances, muy famosa en su época, en el siglo XVI, en la ciudad de La Plata, en la actual Sucre. Por lo tanto, ese mundo femenino tenía que tener, lógicamente, su presencia aquí, ¿no? El mundo de la mujer conquistadora, por decirlo de alguna manera. Y aquí le agradezco a María que haya cantado esos cinco romances que ha reconstruido, un poco evocando esta figura de María de Ledesma y de todas las otras mujeres. María procede del mundo de la música tradicional y de la música medieval y era el sabor y la experiencia que ella tiene en la recreación de estos romances. La playa vomitó la playa vomitó y la playa vomitó Gracias por ver el video.